Aquí está la demostración que el catatumbo no es solamente coca, son cultivos lícitos como los que estamos viendo aquí, tomate, frijol, maíz. A eso vamos a apuntar, a que el catatumbo no sea solo coca, es cultivos lícitos como los que estamos viendo aquí en la vía, la playa Acarí.